Chaos Mali Baby Me gusta por detrás, tra-tranquilito Quiero por detrás, tra-papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito Y te doy un besito Y te gusta por detrás, tra-tranquilita Lo quieres por detrás, ma-mamacita Te vas a arrodillar mientras me gritas Ay, qué cosita, muah, muah Ay, qué rico, muah, muah Y es bajito, muah, muah Un besito, me puedo arrodillar Y te doy un besito Dame un poquito de eso, yo voy a probarlo Tú eres una reina y un gatito malo, malo Voy a castigarlo, sacarlo, chocarlo Y tú mi nombre, gritarlo Tengo pa' ti, tengo todo el día Y por ti, yo me casaría Tú tantito la boca quitaría Tu cosita, bien rico, la merida Me cagaba la santa, que no soy un santo Si quieres te canto, voy a castigarlo Yo me hago la santa, no eres ningún santo Por ti me atracanto, déjame probarlo Me gusta por detrás, tra-tranquilito Quiero por detrás, tra-papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito Y te doy un besito Te gusta por detrás, tra-tranquilita Lo quieres por detrás, ma-mamacita Te vas a arrodillar, arrepiento y me gritas A-a-ay, qué cosita A-a-ay, buen apetit, buen provecho Hoy estoy puesto a faltarte el respeto Wow, esta noche sospecho Que que voy a comerme todo eso completo Mmm, sabe a cherry bajo de la falda Mmm, caramelito, quieres probarla Mmm, choca la paleta con mi nalga Mmm, mi nalga Mmm, yo me hago la santa, no eres ningún santo Por ti me atracanto, déjame probarlo No te hagas la santa, que no soy un santo Si quieres te canto, voy a castigarlo Me gusta por detrás, tra-tranquilito Quiero por detrás, tra-papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito Muah, y te doy un besito Y te gusta por detrás, tra-tranquilita Lo quieres por detrás, ma-mamacita Te vas a arrodillar, mientras me gritas A-a-ay, qué cosita ¿Qué haces? Mali, baby A las fuesas le gustan los chacales M-A-L-I Me gusta por detrás, te voy a maltratar M-A-L-I 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 M-A-L-I